Hola queridos amigos, por aquí estamos. En esta ocasión quiero mostrarles esta maquinita que he comprado. Es para sellar los globos. Ya basta de hacerlo con plancha, con la tenaza, bueno, cual lo que sea. Por aquí tenemos nuestro palito. Como yo trabajo en mi tienda, pues lo voy poniendo aquí. Y así los niños eligen lo que les gusta. Bueno, simplemente quería mostrárselo por si algunos de ustedes no lo tienen y querían comprarlo o algo así, pues solamente me escriben y yo les digo donde lo he comprado, el precio y todo. Bueno, simplemente lo mostramos, hacemos una vueltecita, retiramos el aire que nos queda aquí y simplemente lo ponemos así, bajamos, ella prende y apaga cuando está listo. Le hacemos doble en otro gradito, vamos a hacer así, listo. Así se cierra, ya lo puede soltar e introducir, introducirlo aquí, da un poquito de vuelta y así lo puede durar mucho tiempo, no se lo daña. Y listo. Ponemos en el palito. Perfecto. Bueno, vamos a ver, lo vamos a poner por aquí arriba. Esto ha sucedido todo, solamente quería mostrar para la máquina. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye.